El mejor día, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. El mejor día, cualquier cosa puede pasar. El día de hoy decidimos cambiar de escenario. Ya no estamos en nuestro tradicional estudio, sino que nos vinimos a este lugar que servirá sin lugar a duda para celebrar los dulces 16 de sábado de la noche. Son 16 años en los que hemos tenido la responsabilidad de llevarle lo mejor en información en materia de espectáculos de una manera amena, de una manera franca. 16 años de polémica, de primicia. 16 años de hostilidad con algunos artistas, pero también cargado de reconciliaciones. 16 años haciendo un periodismo serio sin permitir que nadie nos imponga patrones. A nosotros también a lo largo de estos 16 años hemos llegado al corazón de muchos venezolanos con ese jingle con que inició el programa la noche de hoy. Ese que termina con cualquier cosa puede pasar. Yo estoy segura que está en el subconsciente colectivo de muchísimos de los venezolanos. Yo les tengo que confesar, ¿no? En mi caso, esto para mí son como unas bodas de hiedra, cargadas de fidelidad, señores, porque es la relación, les aseguro, más larga que he tenido en mi vida. Así que ya dejemos de hablar, vamos a celebrar. No hay fiesta sin invitados. Ustedes en casa son los nuestros y de honor, pero también tenemos a un puñado de afectos aquí, in situ. Así que buenas noches, Venezuela. En nombre de nuestra casa, Globovisión, de un equipo técnico maravilloso, de unos aliados inigualables, le damos la bienvenida a esta celebración marcada por la música. Y que comience la fiesta, Orlando. Muchísimas gracias, Meli. Bienvenidos. Y bueno, tal y como lo señalas, esta es una aventura que comenzó hace 16 años, en las que estuvimos juntos tú y yo, al lado también de Rebeca Moreno, de Sandra Villanueva, de Simón Villamizar, de Luis del Villar y de nuestra primera productora, Rocío Higuera. Un viaje que comenzó, que se extendió, que ha tenido cambios en el camino. Y me voy a permitir jugar con algunos versos del poeta Pablo Milanés, cuando decía aquello de el tiempo pasa y nos vamos poniendo buenos. Porque cada vez estamos más educados, el aprendizaje ha sido mayor para saber lo que debemos y lo que no debemos hacer, lo que podemos corregir y, por supuesto, para mantenernos en un sentido crítico. Además, en unos periodos posteriores que nos han permitido compartir el estudio, la cámara y los televidentes con diferentes compañeros. ¿Cómo es el caso actual? Con el señor Prince Julio César. ¡Guau! De verdad muy feliz de estar en esta noche, en este escenario tan maravilloso, con gente tan talentosa. Y sobre todo en esta plataforma, en este canal de la G Dorada, Globovisión, que hoy hace posible que estos 16 años, de uno de los programas más importantes de Venezuela, y por qué no decirlo, el más importante de la farándula venezolana, de todos los fines de semana. Para mí es un placer compartir con estos dos grandes pioneros de este programa, en donde hoy, los que los veíamos hace muchos años, formamos parte de él. Mi eterno agradecimiento para ustedes y para ti, Melisa, por siempre. Y de verdad, quiero presentarles a esa mujer con quien yo peleo todos los fines de semana, pero que tratamos de llevarle a través de nuestra pantalla a todos ustedes en casa, la magia de Sábado en la Noche. Yolimer, esto es tuyo. Gracias, gente bella. Gracias, Prince. Amigos de Sábado en la Noche, ustedes no se imaginan la alegría que significa para nosotros, que nos estén acompañando a través de esa pantalla chica. Yo hoy quiero hacerles una confesión. El 29 de septiembre de 2007, fecha en la que nació este programa, yo lo disfrutaba desde mi casa como televidente. Gracias a Dios y a la generosidad del equipo de producción de Sábado en la Noche, desde hace cinco años puedo ejercer el periodismo de espectáculos que me apasiona desde acá, desde mi casa, desde su casa, Globovisión. Y sábado a sábado intento hacerlo desde la mística y desde el respeto. Pero bueno, la de hoy es una noche de música, de rumba y de celebración. Y seguramente ustedes se están preguntando quién es el caballero que está al lado de Yolilú. Pues yo voy a responder esa pregunta. Es DJ Niño, de Fuerza Felina. Él va a ser el encargado de musicalizar, de ponerle el toque musical a esta noche, pero no lo van a escuchar ahorita, sino dentro de unos momentos, uno de los aliados de Adriana Even Planner, quien ha apoyado al equipo de producción en la organización y planificación de este programa tan especial. Por lo pronto, yo le voy a dar el pase a mi compañera, escuchen bien este nombre, Dariana Alvarado. Ella se encuentra en la J. Dorada. Adelante, Dari. Gracias, Yoli. Gracias, Orlando. Melissa Prince, qué honor estar con ustedes. Para mí, de verdad, es un privilegio, Venezuela, poder llegar a sus hogares a través de las pantallas de Globovisión, que hoy se viste de lujo para celebrar los 16 años del programa número uno de la parándula venezolana. Un programa que ha sabido posicionarse, que ha recibido en su estudio a grandes personalidades, que ha causado suspicacia en otros, pero que sin duda alguna ha mantenido su puesto. Hoy no solo celebro, muchachos, los 16 años, también celebro mi primer año junto a este equipo maravilloso. Yo me siento privilegiada porque desde niña soñaba con esto y poder estar hoy con maestros de la comunicación como ustedes, poder estar hoy con maestros de la televisión con ustedes, de verdad, es un verdadero privilegio, pero sobre todo una gran responsabilidad. También quiero saludar con todo el cariño a todas las personalidades que hoy nos acompañan en la quinta Globovisión, pero por lo pronto vamos a seguir disfrutando de buen arte con Jennifer Moya y el ballet de Mary Cortés. ¡Gracias! 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 Jennifer Moya, gracias, qué lindo número, por favor, y por supuesto estoy acompañada de la figura del baile en el territorio nacional, Mary Cortés. Voy a comenzar, Mary, ella me pidió que la tuteara, así que no me digan maleducada. Voy a comenzar con Jennifer, no podía ser de otra manera este número, sino bendito con la Virgen del Valle. Bueno, Meli, gracias, gracias también a sábado, en la noche, a Globovisión, estoy súper feliz porque estamos de fiesta y yo no encontré mejor manera que celebrar que traerme a la Virgen del Valle hecha canción, así como ustedes escucharon en esa poesía tan hermosa que hace pues recuento de la religiosidad del margariteño. Yo no soy Jennifer Moya, soy Margarita la que dice presente en Globovisión y en esta fiesta maravillosa que apenas comienza. Guau, qué lindo, qué lindo. También tengo a Mary, me cuesta muchísimo decirte solamente o simplemente Mary, no señora, pero qué bonito, qué bonito el baile de tus alumnas en tu escuela. Bueno, en primer lugar quiero felicitar a Globovisión por sus 16 años de maravillosos porque yo soy, ha sido vidente de este canal, de verdad veo los noticieros, veo todo, me encanta, me encanta su trabajo. Y de verdad un abrazo para todos los trabajadores de este canal, para todos los que dirigen el canal y por supuesto a todos los que dan la cara como ustedes, transmitiendo y diciendo las noticias. ¿Verdad? Que sigan adelante y muchísimo éxito de ahora en adelante. Lo que más queremos es que sigan para adelante, para allá. Ahora bien, ahora bien, vamos con otro tema, ¿verdad? Más música de Margarita. Yo les voy a recordar simplemente la etiqueta que vamos a estar utilizando a lo largo de estas tres horas de programación. Porque son tres, hasta la una de la medianoche, sábado de aniversario. Sábado de aniversario para que interactúen con nosotros y que continúe la fiesta, la música y el baile. Sábado de aniversario para que interactúen con nosotros y que continúe la fiesta, la música y el baile. Comprenme este piñonate, compren lo que rico está, comprenme este piñonate, compren lo que rico está. El que hace en el puente y dueño, compren, el que vende en San Juan. El que hace en el puente y dueño, compren, el que vende en San Juan. San Juan, me voy por un piñonate, al rompe el cachito, compren, el pecho me late. Pasan Juan, me voy por un piñonate, si usted me lo pide, compren, yo le doy su padre. Comprenme un piñonate, que sabrosito, que rico está. Comprenlo el puente y dueño, cómalo ahora que esté. ¡San Juan! Envuelto en su cachito, con lechoza y papelón. Envuelto en su cachito, con lechoza y papelón. Cómase su piñonate, compren, y aprietes el pantalón. Cómase su piñonate, compren, y aprietes el pantalón. Pasan Juan, me voy por un piñonate, al rompe el cachito, compren, el pecho me late. Pasan Juan, me voy por un piñonate, si usted me lo pide, compren, yo le doy su padre. Comprenme un piñonate, que sabrosito, que rico está. Comprenlo el puente y dueño, cómalo ahora que esté en San Juan. Comprenme un piñonate, que sabrosito, que rico está. Comprenlo el puente y dueño, cómprelo ahora, que esté Margarita. Lo venden en el mercado, y lo vende el bodequero. Lo venden en el mercado, y lo vende el bodequero. Y hasta el aftado en Perola, compren, lo exportan para el extraquero. Pasan Juan, me voy por un piñonate, a rompe el cachito, compren, el pecho me late. Pasan Juan, me voy por un piñonate, si usted me lo pide, compren, yo le doy su padre. Comprenme un piñonate, que sabrosito, que rico está. Comprenlo el puente y dueño, cómalo ahora, que esté San Juan. Comprenme un piñonate, que sabrosito, que rico está. Comprenle el puente y dueño, cómalo ahora, que esté San Juan. Comprenle el puente y dueño, cómalo ahora, que esté San Juan. Gracias.